No hay razón, ni momento, y el temor fue un aumento Condenaban mis palabras, así quiero andar Y no puedo correr, ya o más lejos, la manada Se abalanza ante mí, y una soga que aprieta cada mañana Siento caer en un pozo y no puedo salir No hacer caso fue el consejo, soy la causa de mis miedos Y se define más la idea al ver el cielo tan negro Ya no me sirve de nada, ya no me sirve de nada Voy a un lado, y sigue a entrar Que a mí ya no me sirve de nada Ya no me sirve de nada Voy quemando, y hasta consumir mi realidad Bajo pies y lo tenso, fin a piel, va rompiendo Mar helado, que me viste entrar Vuelvo a la luz del camino, los sueños me guían Donde los monstruos que gritan dejan de sonar Suelto el nudo de mi mano, vuelvo al punto más lejano Y voy borrando aquellas voces horribles de mi pasado Ya no me sirve de nada Ya no me sirve de nada Voy a un lado, y sigue a entrar De mí ya no me sirve de nada Ya no me sirve de nada Voy quemando, y hasta consumir Voy convertirme en un ser tan pequeño Voy desear arrancarlo de mí Romper con todo y mirar más adentro Cambiar de sentido Y no volverlo a vivir No, ya no me sirve de nada Ya no me sirve de nada Voy a un lado, y sigue a entrar De mí ya no me sirve de nada Ya no me sirve de nada Voy quemando, y hasta consumir Mi realidad